Hola, estamos en el Centro Borde Municipal. Este es un predio de la Municipalidad de Posadas donde se llevan a cabo varias actividades sustentables que está llevando adelante el municipio. Hoy vamos a ensuciarnos un poco las manos porque estoy en la planta procesadora de mi ciudad y te voy a hablar de un tema algo tabú, la basura. Y te voy a contar por qué es tan importante que las separes y cómo tenés que hacerlo. Primer paso es la separación en origen, o sea, en nuestra casa y es el más importante. Por un lado vamos a tener nuestros desechos de todos los días y por otro los inorgánicos que son los que ahora se están empezando a reciclar. que van a ser vidrio, papel, metal y plástico. Esos desechos van a ir en el contenedor verde que son los que tienen la etiqueta y los otros de todos los días van a ir en el normal. Los del contenedor van a ir a un camión especial que es este que está acá, que es lo que los va a traer a la planta a todos los desechos que separamos de nuestra casa. Los desechos del camión van a venir hacia acá donde los van a llevar hacia la cinta donde los van a empezar a clasificar. La basura de los containers cae acá, sube por esta cinta donde los operarios le empiezan a separar los residuos y van a caer en esos fardos, en esas bolsones que vemos allá donde tenemos plástico, metal, papel, que va a ser aprovechado. La basura va a pasar a ser un recurso. Acá tenemos toda la basura ya clasificada. Por ejemplo, acá tenemos PET verde porque hay distintos tipos de plásticos que van a ser utilizados y reciclados de diferentes formas. Y todo lo que sobra de la cinta va a terminar en esta otra cinta donde va el camión con los residuos que no se pudieron reciclar. Por eso es importante que separemos en nuestra casa porque si todos separamos bien los residuos toda esta basura no va a terminar en este camión. Va a terminar en esas bolsas que se va a poder utilizar de vuelta. Lo de las bolsas pasa a esta máquina donde es prensado y el resultado final es ese que está allá. Son esos fardos y eso va a ir para los emprendedores y las empresas que usen a la basura como un recurso. En la planta de clasificación de residuos nosotros separamos los residuos de los contenedores sustentables los separamos, los enfardamos, acondicionamos para que se puedan usar en diferentes actividades que se puedan usar por emprendedores que se puedan usar para en lugar de incorporar materias primas nuevas desde el ambiente se pueden reutilizar estas. Lo más importante de todo es que no arrojemos cosas orgánicas al contenedor sustentable. Por ejemplo, esta hoja podía ser reciclada pero al estar manchada ya no sirve más y todo el esfuerzo de todos los vecinos que se preocupan por separar nuestros residuos se pierden. La reconocimiento diferencial es muy importante para una sociedad porque implica que no todos los residuos vayan a un relleno sanitario ni un basurero a cielo abierto sino que se separen, se valoricen y se puedan volver a utilizar generando un ahorro en materias primas. El éxito de un programa de ese tipo depende un 50% de lo que pueda aportar el Estado como infraestructura, como parte de ingeniería dura y un 50% del compromiso de la sociedad. Nosotros estamos trabajando estamos mostrándoles a ustedes todo lo que se hace la recolección, los camiones los contenedores y el personal calificado que está trabajando y lo que necesitamos es el apoyo de la comunidad, de los vecinos que tiendan esto como algo propio y que vean lo importante que es separar en sus casas. Si aprendiste algo nuevo, te gustó y te sirvió chusmeá por el canal que hay un poquito de todo suscríbete, así te vas a enterar cuando suba nuevos videos y me regalás un dedo para arriba y nos vemos la próxima. chan, 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 chan... la canción sí está... chan, 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 chan... chan, chan, chan... Gracias.